La capacidad de vida, como ustedes, es que nos hagan algunos resultados que efectivamente teníamos con la intención de tener que variar, pero vamos a trabajar en estos términos de que se han estado en esta semana. Quiero hablarles un poquito sobre la Secretaría de la UBA, efectivamente la Secretaría de la UBA es de reciente presión y tiene como función fundamental, digamos, revertir una serie de decisiones que se habían vivido tomando y que buscan, por supuesto, empezar a solucionar los problemas, los grandes problemas que se tienen respecto a la UBA en todo el Estado de México. Para ello, además de los megaproyectos como la restauración del agua de su mano, el agua y todo el reconocimiento de agua, se generó la dirección que me invitaron a recibir, es la dirección general del derecho maravilloso. Hay que reconocer esta voluntad política de generar una dirección que tiene como función principal, recomendar a las diferentes instancias que efectivamente tienen que estar cumpliendo con la dirección de que el agua llegue a todos los diferentes. Es decir, es una dirección que aunque el gobierno del Estado nos contrata, no trabajamos para ellos, trabajamos para la gente, para ser efectivo este derecho maravilloso. Por supuesto, para ser efectivo este derecho maravilloso no basta con una voluntad, no basta con instaurar políticas o con abrir una oficina. y por supuesto, nosotros estamos ciertos que sin la participación social, sin la participación de las comunidades, ¿cómo vamos a poder hacer? Pues la forma en que estamos organizados es, por un lado, buscar la participación de la gente, de las comunidades, para apoyarnos en el cuidado del buen uso de agua y, por supuesto, para ver dónde se está robando el agua, dónde se puede poner el agua, en dónde no se está subiendo de manera adecuada el agua. Necesitamos de todos ustedes, de toda la gente, para poder hacer efectivo este derecho maravilloso. Y la otra parte que es esencial, del cual el secretario del agua, el doctor Pedro Montezuma Barracán, está cierto, es que necesitamos un proceso educativo, un proceso probablemente de regulación, en donde empecemos a ver el agua no como un recurso, porque el recurso se puede estar comprando y vendiendo fácilmente los recursos se convierten en mercancías, al cual hay que estar descubriendo precio, y entonces quien puede pagar puede tener acceso al agua. Quien no puede pagar, este va a poner que está aplicando la forma en que puedan tener el acceso a este editario. Entonces, nosotros estamos por instrumentar todo lo que llamamos una cruzada de la realización, donde veamos el agua como un bien, reitero, no como una mercancía. Y los bienes, por lo general, los tenemos que estar cuidando, tenemos que estarlos apreciando. Parte de esto, parte de este trabajo, queremos estarlo impulsando con los órganos. Hemos tenido reuniones en la Universidad Agricultural, en la Universidad de AQP, y hemos logrado que muchos de los estudiantes se estén integrando a lo que nosotros llamamos brigadas con el o que se estén integrando a otro grupo de córreres con causa. Todos ellos con la intención de apoyar, de convertirse en alfabetizadores híricos, por supuesto, después de un proceso de capacitación que nos ayude un poquito a saber cuál es esta visión, cuál es el paradigma que queremos que se tenga respecto al agua. Como bien decía nuestro compañero José Luis, actualmente la lógica que se utiliza el paradigma para la realización del agua es totalmente extractivo. Se va, se perfora un poco, se saca el agua y esta agua se tiene que estar mandando a distancias sumamente lejales. Lo que nosotros queremos es impulsar un paradigma a través del cual respetemos los ciclos naturales del agua. Porque respetando los ciclos naturales del agua, estamos ciertos que el agua alcanza para todas las necesidades que tiene el ser humano. Con además una observación que es sumamente importante, el derecho humano al agua es un derecho transversal. ¿A qué decimos que es un derecho transversal? A que no puede haber el derecho humano a una vivienda digna si en la vivienda digna no hay agua. No puede haber un derecho humano a la salud si no hay agua para, por supuesto, lograr este derecho humano a la salud. No puede haber un derecho humano al desarrollo sano, al gobierno pleno, es decir, no se respeta. Si no tenemos agua suficiente, que es algo que es muy difícil. Entonces, en ese sentido, por supuesto, va a llegar a los clientes de la invitación para que se puedan estar incorporando a estas brigadas y que nos apoyen y que nos ayuden a hacerla efectiva. A lograr efectivamente el agua les llegue a todos los dirigentes. Que no hay un solo lugar sin este estado. Quiero agradecerles la invitación y, por supuesto, en la mesa vamos a estar haciendo uso de referencia a la importancia que tiene el general de economías sociales, a la importancia que tiene el lograr que como ciudadanos nos estemos organizando. Estamos nosotros seguros que los problemas de la ciudadanía no se van a resolver políticamente. Los problemas de la ciudadanía los tenemos que tomar como ciudadanos, tenemos que organizarnos, exigir nuestros derechos y, por supuesto, proponer soluciones. Gracias. Gracias.